En el resumen anterior, vimos como el Newbie ganó los nacionales en una sangrienta final contra el franco canadiense. Y también vimos como después de eso, Roberto hizo lo que haría cualquier padre latinoamericano promedio, y abandonó a Oliver sin previo aviso. ¡Roberto! Cada día más basado. Pero Roberto no iba a ser el único que abandonaría al amigo del balón, ya que tanto Misaki como Benji también se van del Newbie. ¡Por un demonio lo que faltaba! Misaki se va a Francia por el trabajo de su padre, mientras que Benji se marcha a Alemania para mejorar como portero junto a su entrenador. Después de esto, pasan tres años, en donde Oliver se convierte en el padre de todo Japón, ganando dos veces consecutivas los nacionales con el Newbie, a pesar de ya no contar con los únicos que lo ayudaban a tirar del carro. Pero ganar tanto trae sus consecuencias, y es que ahora los compañeros de Oliver habían perdido el hambre de victoria y ya no entrenaban como antes. Es por esto que Oliver en los entrenamientos empieza a poner mano dura, resaltando los defectos de cada uno, y diciéndole a Morisaki lo que todos pensamos. Al principio todos se calientan con él, pero tras ver que en realidad quería ayudarlos cambian de actitud, y el Newbie vuelve a hacerse más fuerte una vez más. Por cierto, durante los tres años, Oliver había estado entrenando siguiendo las órdenes que le dejó Roberto en su cuaderno, cambiando su posición a medio centro, y además estaba aprendiendo a hablar portugués. Debido a que una vez que termina el torneo nacional, se iba a ir a Brasil. Durante el torneo preliminar de los nacionales, el equipo de Oliver avanza fácilmente a la final, en donde le toca enfrentarse al equipo de Nita, quien por si no lo recuerdan es el que tenía un tiro especial parecido al de Oliver, llamado el tiro del halcón. Sin embargo, el amigo del balón estaba a varios niveles por encima de él, además de tener más experiencia, por lo que fácilmente lo manda a volar. Y el Newbie gana el encuentro por un 3 a 1. Al final del partido, le hacen una entrevista a Oliver, y le preguntan a quién desea enfrentar más en los nacionales, ya que cualquiera pensaría que su respuesta sería Hyuga, pero no, porque el cabrón de Oliver responde que... Resulta que Misaki durante estos años ha estado desaparecido, y nadie ha tenido noticias de él, por lo que se rumorea que está retirado producto de la lesión de hace 3 años, pero Oliver confiaba en que su amigo seguía jugando y que lo volvería a enfrentar algún día. Volviendo con el torneo preliminar, los principales clasificados de cada región son el Funano, el Asumaichi y la Academia Toho, y en ese en un apretado encuentro eliminan al colegio alemán de Andy Johnson, el cual de nuevo por el tema de su corazón no pudo aguantar todo el partido. Por otro lado, Kirano estaba satisfecho con la evolución que estaba teniendo Hyuga, así que va a encararlo cuando termina el torneo regional, y le canta sus verdades. Kiran empieza a putearlo, porque en el partido contra el colegio alemán le tuvo lástima a un pibe que en cualquier momento se moría de un infarto, y le dice que esos no son los valores que él le enseñó. Tras humillarlo, Kiran lo invita a que vuelva a entrenar con él, prometiéndole que si lo hace, le enseñará una técnica con la que por fin podrá derrotar a Oliver. Así es como Hyuga abandona la Academia Toho por varios días, y se va con Kiran a entrenar en la playa para por fin aprender su legendario Tiro del Tigre. Es el ojo del tigre es amar, combatir, tu rival desafía, no te rindas, ganará el que sobreviva y hace yemas, nos observa a todos de los... ¡Otras en la! Y mientras Hyuga entrenaba, Oliver también hacía lo suyo, practicando el poderoso Tiro con Efecto, o también conocido como el Tiro con Chanfle. Finalmente llega el día del primer partido de los nacionales. Al New Pee le toca enfrentarse contra el emergente equipo de la Sumaichi, quienes tenían como máximo goleador a un pibe llamado Soda, lo cual era bastante sorprendente tomando en cuenta que él juega como defensa. El encuentro da inicio, y al Coca-Cola rápidamente se pone a hacerle marca personal a Oliver, siguiéndola a todos lados y quitándole el balón con su barrida navaja. Y la barrida navaja no era la única técnica especial que tenía el Bebidas, ya que también podía utilizar su Tiro Navaja, con el cual abra el marcador. Todos quedan impactados debido a que el New Pee nunca empezaba perdiendo, y además Oliver no estaba haciendo mucho, ya que el Soda le estaba haciendo alta marca personal, y de un hachazo le lesiona el tobillo. Ambos equipos se van al descanso con el Sumaichi ganando por la cuenta mínima. Mientras todos conversaban sobre las tácticas para la segunda parte, Patty vende en secreto a Oliver, debido a que él no quería que nadie se enterase de que arrastraba una vieja lesión. Y ya sin más, la segunda mitad comienza. El amigo del balón no ve otra que tratar de ganar spameando su nuevo tiro con efecto, pero el problema es que aún no le salía bien, y no podía apuntarle al arco. A pesar de ello, el New Pee se las arregla para empatar el marcador a través de un centro de Oliver que termina cabeceando Takasugi. Tras el gol, el Coca-Cola trata de volver a poner a su equipo por delante con su tiro navaja, pero no contaba con que por fin a Morisaki le habían crecido manos. Gracias al paradón, el New Pee contraataca a través de Oliver, quien se pasa fácilmente a sus rivales para luego anotar el 2-1. Con este gol, el partido acaba, y los actuales campeones ganan sus primeros 3 puntos de la fase de grupos. Por otra parte, la Academia Tojo estaba teniendo problemas, debido a que el entrenador se negaba a permitir que Hyuga jugara otra vez. Esto ya que nuestro querido goleador había abandonado el equipo por una semana para irse a practicar el tiro del tigre. Pero nadie fuera del equipo sabía el por qué no dejaban jugar a Hyuga, y es debido a ello que durante los partidos, todos le prestaban más atención a él que al resto de jugadores en la cancha, así como a Cristiano Ronaldo en el Mundial. Puedo ser rico, puede ser guapo, puede ser un gran jugador, las personas tienen envidia de mí. Bueno, en realidad la parte de que Rico no le pega, ya que Hyuga era tremendo pobretón, y ahora que estaba por perder la beca por su pelea con el entrenador, va a su casa para avisarle a su familia que probablemente tendrá que dejar el fútbol. Y aquí se nota la gran diferencia con Oliver, el cual tenía buena plata, una buena minita y un buen contacto para jugar en Brasil, mientras que Hyuga tenía salud. Volviendo a los nacionales, al New Pee le tocan su segundo partido contra el Nishiga Oga, partido el cual estaba muy parejo, hasta que empezó, porque el equipo de Oliver le rompe el... a sus rivales ganando el encuentro por un 6 a 0. Y ya en el último encuentro de la fase de grupos, el New Pee vuelve a enfrentarse a la escuadra de los hermanos Koryoto. En un partido que tuvo de todo, como saltos que no se hacen ni en el circo, choques aéreos a quien sabe cuantos metros en el aire, una lesión de Oliver en el hombro que será importante para la trama en un futuro, y tácticas locas como subirse encima del arco para evitar los saltos exagerados de los hermanos Koryoto. Pero al final del partido se resuelve con una jugada maradoniana de Oliver, quien se pasa a varios jugadores del Haniwa, sacrificando su hombro para anotar el gol de la victoria. Mientras tanto, en el equipo de la Academia Toho, el entrenador sigue negándose a dejar que Hyuga juegue, a pesar de que este no paraba de insistir. En los cuartos de final, al New Pee le toca jugar contra la escuela de Girado, cuyo capitán es el defensa gigante Hiro Shihito, bautizado como Victor Clifford por este lado del charco, o más conocido como el destroza hombros. Ya verán por qué, quien en conjunto con el delantero con pelo de follador, eran los mejores jugadores de su equipo, y no tardan en demostrarlo, ya que en la primera jugada del partido, Victor utiliza su físico para robar un balón y meter un cañonazo que termina desviando el pelo follador, abriendo hacia el Girado el marcador. Victor era tan pero tan poderoso, que mandaba a volar a todos los jugadores del New Pee con solo tocarlos, y además sabía de la lesión en el hombro de Oliver, por lo que cuando apenas ve que este agarra el balón, va y lo choca en su hombro malo. Luego de esto, Victor hace una jugada combinada con el pelo de follador, y en traspasarse a tres defensas, le devuelve la pelota al grandote, el cual termina metiendo la pelota en el arco con portero y todo. Es allí cuando el encargado de la selección juvenil japonesa, revela que el Girado siempre ha sido un equipo muy fuerte, ya que en los torneos regionales siempre ganaba por paliza. Sin embargo, en los nacionales habían estado conteniendo o ganando todos sus partidos por un 1 a 0, para así no llamar la atención y pillar por sorpresa al New Pee. A eso se le llama estrategia. Oliver trata de levantar a su equipo marcando el descuento, pero Victor le estaba haciendo alta marca personal y no lo dejaba tranquilo, mandándolo a volar siempre que podía con un tackle en su hombro. Antes de que terminase el primer tiempo, el Girado anota el tercero, a través de un pase medio raro de Victor. El cual termina anotando el pelo follador, terminando así el primer tiempo con el New Pee sufriendo una goleada. Los dioses del Olimpo me han abandonado. Oliver se desmaya debido a que los dioses del guión lo habían abandonado, pero nada más lejos de la realidad, porque mientras estaba desmayado, en su mente aparecen Benji, Misaki y Roberto para subirle el ánimo, y darle el secreto para ganar este partido. Oliver pasa de nuevo por el médico de dudosa reputación, y luego de animar a sus compañeros y convencerlos de que aún podían ganar, salen con todo en la segunda parte. Es así como Oliver apenas agarra el balón en la mitad de la cancha, se dispone a hacer su tiro con efecto, el cual aún no había perfeccionado, pero era su única opción para tratar de dar vuelta al resultado. Tras el gol, Oliver empieza a spamear el tiro con efecto, igual como lo hacía antes con las chilenas, y logra anotar el segundo rápidamente. Victor se da cuenta de que el guión le estaba dando poderes a su rival, y sabía que si no hacía nada iba a perder. Es por esto que apenas ve que Oliver iba a hacer su tiro con efecto otra vez, se le acerca para bloquearlo. Sin embargo, el tiro era tan fuerte que le hace sangrar la cabeza. El partido continúa, y Oliver sigue spameando sin ningún tipo de vergüenza su tiro chetado, mandando a volar jugadores por aquí y por allá. Después de dejar inconsciente a medio equipo, Oliver vuelve a hacer su tiro con efecto sin ningún tipo de necesidad, ya que estaba solo unos metros del arco, pero lo hacía para dejarle en claro a Victor que nadie podía vencer el tiro que le enseñó Roberto, metiendo al grandote con pelote y todo dentro del arco. ¡Ha superado todas las barreras del ridículo! Con este gol, Oliver empata el partido prácticamente solo y parecía que nadie podría pararlo. Pero parecía no más, porque el tiro chetado estaba siendo demasiado para su cuerpo, y las lesiones que llevaba acumuladas estaban haciendo notar. El resto del equipo del Newpy se encarga de levantar a Oliver y defender el marcador para que descanse. Hasta Morisaki ataja un par de balones. Y ya cuando quedaban pocos minutos para el final, el Newpy arma una contra a través de Oliver, quien de nuevo trata de hacer su tiro chetado, pero no le quedaban fuerzas y termina cayendo. Es entonces que Oliver se acuerda de que el fútbol es un deporte de 11 contra 11. Y decide confiar en sus compañeros, pasándole la pelota a Kisugi, quien luego de combinar con Taki, anota el gol de la victoria. Después del partido, rápidamente inicia la primera semifinal, en donde la academia Toho se enfrenta al franco canadiense de Kira, y por supuesto, Hyuga seguía en la banca. En la primera mitad, el franco canadiense se impone en el juego y llega varias veces al arco, debido principalmente a que conocían como juega Takeshi, quien era la estrella del equipo. Y si no fuese porque el Toho tenía el legendario Ricardo, se habrían ido al descanso perdiendo. Durante el medio tiempo, el entrenador del Toho insiste con mantener la formación y no meter al tigre, cosa que pagaría caro, ya que el franco canadiense sigue dominando la segunda mitad, y tras varios remates al arco, logra anotar el primero. Hyuga al ver esto, se desespera, y se para de la banca para entrar a la cancha, pero el entrenador lo detiene. Hyuga lo cuestiona, preguntándole por qué Chucha no lo deja jugar, pero el entrenador se mantiene firme y no cambia de parecer. Hyuga entonces entiende que estaba cometiendo un error en no confiar en sus compañeros, y se gira para darles el discurso más motivador en lo que va de esta temporada. Gracias a las inspiradoras palabras del tigre, el Toho reacciona y empiezan a jugar mejor, dando vuelta al resultado justo al final del partido. Mientras tanto en la otra semifinal, el Newpie se enfrentaba al equipo del Furano comandado por su capitán Matsuyama, o más conocido como Armand Callahan en la traducción latina, equipo el cual viene de la región de Hokkaido, un lugar en donde habitualmente nieva, por lo que sus jugadores están acostumbrados a entrenar en condiciones extremas. Cabe mencionar que Oliver y Callahan eran muy parecidos, ya que ambos jugaban con la 10, eran medio centro y tenían una minita con el mismo diseño enamorada de ellos. Se ven muy... similares. El partido comienza, y al toque vemos como los capitanes de ambos equipos estaban a un nivel muy parejo, robándose la pelota entre sí varias veces, transformando así el partido en uno trabado en donde ninguno lograba llegar al arco. Pero la paridad se acabaría cuando Callahan recibe un buen pase gracias al sacrificio de sus compañeros, el cual aprovecharía para hacer el tiro especial que entrenó en las montañas. Tras el gol, Oliver como siempre levanta el ánimo de su equipo, y trata de marcar el gol del empate con su tiro chetado. Pero Callahan estaba siempre atento, y cada vez que lo veía cargar su tiro, se barría para evitarlo. Sin embargo, Oliver se acuerda que en la temporada pasada su chilena también estaba rota, por lo que al ver la pelota en el aire, vuelve a saltar a quien sabe cuántos metros, para anotar el gol del empate. Pero volar tan alto también tiene sus consecuencias, y es que Oliver no había calculado su caída y estaba a punto de caer sobre su hombro lesionado. Sin embargo, Callahan, que era un verdadero hombre de honor, al ver que iba a caer mal, se lanza para evitarlo. Y con este honorable acto es como acaba el primer tiempo. Durante el descanso no pasa nada interesante, así que vamos al toque con la segunda mitad. El partido sigue igual de trabado que al principio, pero los jugadores del Newpy salen con más ganas al ver lo mucho que se estaba esforzando su capitán, quien a pesar de las lesiones lo seguía dando todo. Y es así como el segundo gol llega, gracias a una asistencia de Oliver. A pesar de ir perdiendo, el Furano se negaba a rendirse y seguían jugando con la misma pasión de siempre, jugándole de tú a tú al equipo bendecido con el poder del guión. Y una muestra de los huevos que le estaban echando, es que entre como 7 jugadores se unen para parar el tiro chetado de Oliver. El vínculo de los jugadores del Furano les permite poner el marcador en tablas en la siguiente jugada, en donde Kalahan lanza un centro que prácticamente todo el equipo salta a cabecear. Sin embargo, Oliver se negaba a rendirse a pesar de estar con un hombro menos, y les pide a sus compañeros que le pasen el balón en la siguiente jugada. Y agárrense para lo que se viene, porque si pensaban que todo estaba siendo muy fantástico hasta ahora, espérense a ver el siguiente tiro de Oliver, el cual luego de hacer el saque inicial, le pega desde mitad de cancha, haciendo aparecer un fénix y todo que le da un efecto a la pelota con el que ni Roberto Carlos se atrevía a soñar. Increíble. Con este gol, el partido acaba y el Newby pasa otra vez a la final de los nacionales, en donde se volverán a enfrentar a la poderosa Academia Toho. Pero aún había un problema por resolver, y es que el entrenador seguía negándose a dejar que Hyuga entrara a la cancha. Esto a pesar de que el entrenador Kira le había enviado una carta y de que todo el equipo se había unido para tratar de convencerlo. El tigre, y hasta las pelotas del viejo, decide que la única forma de resolver esto era a través de un duelo, y lo desafía a un duelo a muerte con cuchillos. ¿Será duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? No sé qué será eso. Yo creo que van a pelear con cuchillos. Bueno, en realidad no era un duelo a muerte y tampoco había cuchillos. La verdad es que ni siquiera era un duelo. Hyuga había citado al entrenador a la cancha para tragarse su orgullo y pedirle de rodillas que lo deje jugar. Pero la cosa no saldría como él esperaba. Hyuga está a punto de agarrar putazos al viejo, pero sus compañeros lo detienen y se arrodillan para apoyar la idea de dejarlo jugar. El entrenador entonces les propone que hagan un desafío. Si Hyuga podía vencer solo los tres mejores jugadores del equipo, él cambiaría de opinión y lo pondría como titular otra vez. Desafío el cual dura solo unos segundos, ya que Hyuga les gana rápidamente utilizando su tiro del tigre. Con el problema resuelto, todo estaba listo para la final, o eso me gustaría decir. Pero en la otra vereda, el Newpy también tenía un problema, y es que el Doctor de Oliver no estaba de acuerdo con dejarlo jugar el último partido. Pero igual a Oliver y a su madre las advertencias médicas le chupaban un huevo y entra como titular de todas maneras. Y con el tigre y el amigo del balón en la cancha, finalmente el último partido del torneo comienza. En la primera jugada, Takeshi le pasa rápidamente el balón a Hyuga, quien desde mitad de cancha revienta la pelota con su tiro del tigre. Y cuando digo reventar, lo digo literalmente. Pero Oliver no se iba a quedar atrás, y con su tiro con efecto hace exactamente lo mismo que hizo Hyuga. Y una vez que ambos ya demostraron tener cañones en vez de piernas, la guerra de goles inicia, en donde la academia tojo es la primera a marcar. Oliver devuelve el gol con su ya sobreexplotado tiro con efecto, el cual por poco logra parar el Ricardo, quien a diferencia de Morisaki sí tenía manos. Sin embargo, el tiro era tan fuerte que la pelota termina entrando con arquero y todo el arco. Jackie cualquiera pensaría que el tojo terminaría ganando el encuentro, debido a la diferencia entre los dos porteros, pero el poder del guión interviene de nuevo, y para emparejar las cosas, le inventan una lesión en el hombro al Ricardo, el cual tendrá que jugar con un brazo menos el resto del partido. A pesar de ello, el tojo se las arregla para mantener al Newpey lejos de su arco, y gracias a que Hyuga estaba usando sin ningún tipo de piedad de las lesiones de Oliver, ese es mi muchacho, el tojo vuelve a ponerse por delante con un segundo gol del tigre. ¡Se indice! ¡Yuga no pensaba cometer los errores de la última vez, y luego del segundo gol, sigue marcando Oliver con todo, anulando cada una de sus jugadas, y una vez que el tojo logra recuperar el balón, arma una contra a través de su combinación dorada, anotando hacia el tigre su triplete. La victoria del tojo parecía inevitable, ya que Oliver estaba cada vez más hecho mierda, pero al tigre se le ocurre mufarla y cagar a su equipo, diciendo que... Producto de esta tremenda mufa, inmediatamente después Hyuga las caga, cargando su tiro justo delante de Oliver, el cual aprovecha esto para devolver el disparo con su tiro con efecto, reventándola hacia el arco al Ricardo. Pero este tiro había ocupado las últimas energías del amigo del balón, quien en los siguientes minutos de juego se desmaya debido a sus lesiones, y tiene que salir de la cancha para ser tendido por el médico de dudosa reputación. Hyuga aprovecha que Oliver no estaba en la cancha para spamear su tiro del tigre sin parar, dejando en coma varios jugadores del Newbie, y justo cuando por fin tenía vía libre para disparar al arco, el árbitro sospechosamente termina la primera mitad cortando la jugada. En el descanso, Oliver vuelve a reunirse con sus compañeros tras tomar varios analgésicos y cambiarse las vendas, y le dice a todos que está listo para la segunda mitad, arriesgando sin ningún tipo de duda su carrera futbolística para ganar una copita de secundaria. Porque es lo que un hombre hace. Ya con todo listo, los últimos 30 minutos comienzan, y Altojo sale con todo haciendo su clásica tormenta de hachas. Pero Oliver logra esquivar todas las entradas asesinas, para luego filtrar un pase hacia la combinación de plata del Newbie, quienes por poco logran anotar el gol del empate. Hyuga albedesto aumenta la presión sobre Oliver, retándole varios duelos por toda la cancha, y disparándole sin ningún tipo de piedad un tiro del tigre en su hombro lesionado. Pero Oliver que estaba redrogado gracias a los analgésicos del doctor clandestino, se vuelve a parar y continúa jugando como si nada. Bueno, vamos a jugar. Lo cual inspira al resto de jugadores del Newbie, quienes entre todos logran armar una jugada colectiva que termina con un gol de chilena de Oliver. Así es como el partido queda otra vez en tablas a falta de pocos minutos del final, y debido al aumento en la tensión del partido, la cosa empieza a calentarse entre los jugadores de ambos equipos. En los últimos minutos de juego, tanto el Toho como el Newbie se la reviven y crean jugadas de gol para ambos lados, recibiendo tiros del tigre y tiros con efecto por aquí y por allá. Incluso Oliver casi marca un gol de arco a arco debido a que el Ricardo había subido para un córner, pero Tectex milagrosamente logra evitarlo justo a tiempo. ¡T-Tectex! Cuando ya estaban en los descuentos, las drogas dejan de tener efecto en Oliver y ya no se podía mover, por lo que el entrenador finalmente se digna a preparar un cambio. Hugh al ver a su rival rendido, decide desaprovechar la oportunidad que le dieron sus compañeros para dispararle un tiro del tigre a Oliver con la esperanza de hacerlo reaccionar. En el último segundo, el amigo del balón vuelve del más allá para esquivar la barrida asesina del tigre y luego activa el modo Ankara Messi, regateándose varios jugadores y avanzando varios metros. Y una vez que está cerca del arco, hace otro tiro con efecto. El Ricardo logra parar el disparo con una técnica karateka y chocando contra el palo, pero la pelota le vuelve a caer al 10, quien de nuevo tira otro tiro con efecto. Para evitar el gol, Hugh asalta usando el palo y devuelve el disparo con su tiro del tigre, pero Oliver aún podía seguir spameando el tiro con efecto y una vez más dispara al arco. El Ricardo al ver que el árbitro estaba comprado y no iba a parar el partido a pesar de haberse hecho mierda contra el poste, se levanta para también usar al palo como catapulta para llegar al balón. Con esta última jugada, el tiempo reglamentario acaba y el partido se va a tiempo extra. Tanto el entrenador como el doctor le dicen a Oliver que no lo dejarán jugar en el largue, pero a este le chupa un huevo y lo juega de todas maneras, saliendo con todo apenas escucha el pitido del árbitro y marcando un gol prácticamente solo. Tras el gol, Oliver se arrastra por el campo, desmayándose una y otra y otra vez, evitando milagrosamente que Hyuga pudiese notar. El tigre estaba tan impresionado que incluso empezaba a sospechar que el guión no estaba de su lado. En el segundo tiempo extra, Oliver ya no se podía ni mover, por lo que hace la gran Andy Johnson y se queda parado en el palo de su arco como un segundo arquero, esperando ganar protegiendo el resultado. Pero las cosas no saldrían como él esperaba, ya que Hyuga se negaba a rendirse y lo da todo en los últimos minutos, jugando de forma fiel a su estilo en el fútbol y no es sino hasta los últimos segundos que el tigre logra empatar el marcador, anotando con su nueva técnica, la chilena del tigre. Después del gol, el árbitro deja jugar un poco más y tanto Oliver como Hyuga tendrían su último duelo, en donde ambos chocan sus técnicas especiales para tratar de ganar el encuentro. El partido acaba y debido a la regla que se sacaron del culo en el fútbol juvenil japonés, ambos equipos son declarados campeones y comparten el título. Así que Oliver por un lado puede irse tranquilo a Brasil y Hyuga por fin conoció lo que es ganar una copa. Tras la ceremonia, los organizadores anuncian a los 24 mejores jugadores de todo el torneo, quienes quedan preseleccionados para participar en el equipo juvenil japonés. Y con el representante de la Federación Japonesa de Fútbol pensando en que por fin había llegado la generación dorada del fútbol japonés, es como acaba la segunda temporada de los supercampeones. En las escenas post-créditos nos muestran como la selección juvenil entrena liderada por Hyuga, mientras que Oliver debido a sus lesiones no se iba a poder integrar hasta más tarde. Es por eso que sus compañeros decidieron guardarle la 10 para cuando él llegara. Por otro lado, la camiseta número 11 también tenía dueño, y es que Katagiri, o más conocido como Adriano en la versión latina, viaja a Francia para invitar a Misaki a unirse a la selección. Por cierto, también hay un pequeño cameito de Schneider metiéndolo en un gol a Benji en Alemania. Finalmente Oliver termina el anime diciendo que había llegado la hora de ir a Brasil y reencontrarse con Roberto, ya que no le quedaba nada más por hacer en Japón. Y ahora sí hasta aquí llega el último remake de los supercampeones. Hasta ahora no hay noticias de una tercera temporada, así que recémosle al de arriba para que algún día la podamos ver. Si les gustó el video no olviden dejar su like, su comentada, su suscribida y todas esas weas para así romperle el orto al algoritmo de YouTube y llegar a más personas. También por aquí les dejaré videos con resúmenes de otros anime para que vayan a verlos si gustan. Dicho todo esto me despido, nos vemos y hasta otra.